Hola, buenas tardes avísenme si se escucha bien como siempre, lo mismo que decimos se escucha, se escucha Hola a todos como saben la charla de hoy es con Bani los dos somos integrantes de el equipo interdisciplinario así que vamos a contar un poquito el trabajo que hacemos, quienes somos le agradezco a la persona que hizo el flyer que puso a Walter así solamente o sea como Marley, como tipo Pinky, o sea no tengo apellido nada así que bueno Bani estás por ahí vamos a buscarla Bani Nagrosi, acá te encontré estás por ahí Bani, buenas hola Bani ahí es breveo te mando la solitud te escuché hola ay ya está todo bailando payasa esa música tenemos que arrancar re arriba siempre siempre yo estaba todo chequeando absolutamente todo a ver si se escuchaba yo estoy así mirá, me voy a poner esto estoy en el ciber bueno yo voy a acomodar voy a acomodar mejor la cámara si no se ve medio techo media cocina ay esto de tener el teatro en la casa antes tenías home office ahora home home el home tiene que estar bien ahora no, o sea tenés que ser limpia todo porque se ve se ve todo si, tal cual se ve todo se ve todo acomodo acá acomodate bien, re bien re bien tengo todas las ventanas abiertas hoy perfecto si yo también tenía todo acá pero era toda una cosa blanca acá quiero que se vea que tengo mis cuadritos bueno nada así que mira yo te veo remera blanca pared blanca la remera de infancia remera ahí la remera de infancia ¿cuál es la remera que llevamos? esta nuestra camiseta me encanta un montón estar compartiendo este momento con vos porque como hablamos el otro día que nos pusimos un poco de acuerdo muchas veces estamos haciendo cosas en paralelo y no tenemos tiempo de interactuar entre nosotres y es tan enriquecedor siempre compartir tus experiencias o sea escucharte así que bueno hace tres años que nos conocemos y nunca es como que siempre estamos trabajando con infancias mate estamos trabajando con infancias para infancias y no nos sentamos los dos a decirnos cómo estás a contarnos cosas de nuestra vida a compartir detalles ¿no? detalles está bueno que hacer estos vivos porque nos obligó a conectarnos de otra manera desde otro lugar desde nosotros desde quienes somos cosas banales ¿no? que necesitamos cosas comunes que quizá también y también porque hablamos el otro día quizá son comunes y tan comunes para nosotros que son tan diferentes o inaceptables para otras personas ¿no? al ser educadores cuántas cosas creemos de sabido que decimos esto es sentido común pero vos vas y hablás con otros educadores y no pueden explicar una infancia o una adolescencia travesti trans no la pueden hablar en el aula salvo que si la infancia adolescente o infancia esté en el aula ahí sí lo hablan pero no lo hablan sino tal cual sí hay temas que no se hablan hay temas que se eluden hay temas que se eviten que los evitan los docentes los educadores y qué importante también saber que todos los adultos tienen que tener sus temas su propia vida resuelta para poder transmitir y poder educar en diversidad eso es verdad ¿no? como es algo que dice Yanka también con tu niña interior exactamente tener que sanar este niño interior sí, sí tengo la producción que me está trabajando acá ay sí, por favor a mí me mandan mensaje por todos lados me mandan mensaje por todos lados me escucho multiplicada ay ahora sí ahora sí voy a matar una voz ¿me escuchas bien? te escucho perfecto ahora sí entonces estaba con el cable muy corto ay no siempre la suda larga mi amor ¿qué aprendiste? ¿qué te enseñaron? ¿qué te enseñaron en la escuela? claro, no bueno yo así como decís vos hablando de la escuela yo soy docente hola Fabi yo saludo a la gente vos contame de tu vida contame de tu vida no, que yo soy docente que los docentes somos súper estructurados en tantas cosas y queremos hablar hacernos los ay los que sabemos todo y los que sabemos tantas cosas pero la realidad es que la idea siempre es poder escuchar habilitar la escucha del otro la escucha del otro y el docente así como también las instituciones como lo veníamos hablando la salud la seguridad hablando de la policía y toda la gente son instituciones tan verticales son instituciones tan estructuradas que cuando viene alguien distinto alguien libre a manifestar una diferencia automáticamente se lo reprime o se le reprime así que por eso es tan importante el trabajo que venimos haciendo en Infancias Libres escuchando a niñeces y adolescencias y como en esta cuarentena como estamos con el oído como mire me puse tanto colorete el trabajo con Infancias y en Infancias es precioso y esta cuarentena nos afianzó mucho más y se nota quien quiere trabajar y quien no está preparado preparada preparada para trabajar y no se obliga a nadie a hacer nada solamente se colectivizan un montón de ideas y que tienen que ver con el avanzar porque el enemigo nos devora y el enemigo es el capitalismo el patriarcado entonces tenemos que estar colectivamente organizados planificando la esperanza que no es una utopía que es algo que estamos construyendo en cada encuentro cuando serían los presenciales o cuando son las videollamadas que estamos teniendo siempre tratando de escuchar a las infancias que es lo que vos decís creo que las escuelas nuestras tuyas y mías no nos dieron nada por lo menos a mí no me dio nada la escuela nada que pueda usar en la vida ahora ¿querés que contemos un poco cómo llegamos a Infancias y después lo que nos atraviesa por qué llegamos? sí contemos de la gente quiénes somos dale muy bien yo sé ay espera que a uno nos manda un beso este beso es para vos ay por favor hay infancias viéndonos o sea les queremos mucho les amamos como parte de nuestra familia nos importan lo saben y se los recordamos así que bueno dale Walter querés contar cómo dale empiezo yo entonces dale yo soy docente soy diplomado en género recién lo que dije era que viste que en el flyer pusieron Walter ay sí qué onda Marley dije ay Marley soy como sin apellido nada está bien me gusta que me diga Walter así como que quede podés ponerte una peluquería una panadería podés ponerte un polirubro porque da para todo claro Walter bueno dentro de Infancias Libres coordinó el espacio de hermanes que es una especie súper importante en la familia nos ocupamos de escucharles de saber cómo están qué piensan cómo se construyen cómo se deconstruyen y cómo se van reconstruyendo a cada paso con estos hermanos hermanites y adolescentes que los que vinieron a revolucionar todo vengo vengo de un lugar bueno soy de Usted el conurbano soy de Buenos Aires soy de Moreno y lo que hablábamos también nosotros es que nos atraviesa una realidad la realidad de la provincia de Buenos Aires que para nada tiene que ver con esta cosa capitalista súper modelitos somos marroncitos y llegué a Infancias la la versión oficial es que me la crucé que le mandé un mail a Gaby después de haber leído yo en Nacho que fue un libro que me lo que lo compré yo que llegó porque la conocí a Gaby a través de las redes mira te pido perdón Ingrid por ponerte Walter pero si no ves que le encanta le encanta la confusión le encantó a veces pasa eso que la confusión al principio al principio la confusión genera algo pero estamos amando las o sea las desoportunidades ¿no? nos fortalecen así que vemos también esa posibilidad igual fue gracioso escúchame ¿cómo es la versión oficial y la otra ¿cómo? la oficial es que le mandé un mail a Gaby diciendo hola Gaby ¿qué están? la versión real es que me la crucé en la calle y la abracé y le dije Gaby ¿viste? obviamente súper emocionado interpelado por un montón de cosas que me pasaban pero porque la primera vez que leí yo nena fue como están sin ser una persona trans siendo una disidencia me interpelaron tantas cosas tantos mandatos tanta libertad por parte de Luana y tanta tanta escucha amorosa por parte de Gaby que bueno que fue el motor para un montón de otras cosas que fueron surgiendo después con la asociación civil ¿no? yo en algún momento voy a llorar de este vivo son todas cosas muy emocionantes encontrarse a Gaby es como encontrarse la posibilidad de un mundo mejor ¿no? voy a decir ¿existe? ¿existe? yo estaba haciendo un espectáculo que se llamaba Pinta Brandon y ella estaba haciendo el documental de yo nena yo princesa arriba y yo estaba armando la galería de compapé y les pegando con la fundación León Ferrari la galería abajo yo salí corriendo aquí y ya y estaba ahí abajo y viene Oscar Ciancio lo conocen a Oski a Oski el de barba por favor el papá no el nuestro o sea nuestro papá no el o digamos el patriarcado así que él lo entiende el mapuche bueno viene él y me dice vos viste el documental de ella la vas a amar llévate su libro me da un libro y yo nunca supe que tenía un tesoro en mis manos lo tomo sigo pegando viste que la vida te pasa y no te das cuenta lo que pasa cuando me siento a leer el libro creo que nunca más me levanté empecé y lo terminé y ahí le escribí un mail lo que creo que todas las personas hicimos felicitándola por su acto de valentía yo estaba actuando en ese lugar y vengo de actuar de muchos cabarets y lugares en donde como payasa siempre a ver como explicarte Walter el payaso y la payasa históricamente fueron personas repudiadas fueron personas que tuvieron que luchar para vivir frente al rey haciendo reír porque si no la corte te mataba entonces venimos de mucha lucha de tener que enfrentarnos a un montón de cuestiones en esta calle que tenemos en el arte este callejero y popular conozco a muchas amigas donde sus infancias no fueron contadas o felizmente contadas ahí conozco a muchas de nuestras amigas que están y otras que no están y conocerla Gabriela y trabajar desde mi arte desde hace tantos años viajando por distintas culturas supe que otro mundo era posible y el armado de la asociación y todo eso no sabía bien cómo porque la verdad todavía es que creo que estamos aprendiendo a poder acompañar a poder acompañar responsablemente estamos generando por eso estamos escribiendo por eso estamos tratando de lo que funciona es generar metodología esto no hay ensayo esto es se imprime esto es o sea no estamos no somos dos personas que venimos aisladamente tenemos nuestras herramientas hemos trabajado sos un gran educador y creo que el tener la oportunidad y la confianza de las familias nos hace fuertes para poder comprometernos en una lucha colectiva ¿qué es lo que queremos? exactamente que esta lucha sea colectiva llegada a infancias ah y bueno me tocó el día ese en la colonial que ya entré de mala gana porque dice entre a paso de hombre ¿qué? y yo había aclaremos que había un cartel la colonial era un lugar una especie de camping en Merlo y con un con un cartel que decía entre a paso de hombre escúchame country era como un castillo era entre a paso de hombre yo no podía creer que lo estemos haciendo ahí pero bueno dado como vos decís lugares en el conurbano no había muchos espacios que le abrieran para generar dichos encuentros participábamos toda la familia ese día se le daba el premio a las trabas madrinas era un día algo muy especial y me invitaron a hacer mi show de la valija de papel con las infancias y bueno fue un día de homenaje yo fui con Yanka él me acompañó como titiritero también por participar porque eran un montón un montón de que el tiempo hizo que las que queden las personas que siguen trabajando en construir esta historia porque estamos haciendo política porque es un acompañamiento político también irresponsable porque no nos olvidemos de la estadística esa estadística horrible que la tenemos acá y que la sabemos y que si no la googleamos estadística de personas no felices travestis trans y vamos a ver que es altísima entonces eran un montón y las personas que se quedan son las que deciden luchar políticamente es importante esto para que podamos como decir bueno pasa nada es lo que cantamos en todas las marchas señoras señores no sea indiferente se mata a las travestis en la cara de la gente falta como decíamos vos como decías vos ese compromiso político de decir bueno la lucha es colectiva la lucha no es solamente mía o para mí o para que mi hijo o mi hija y hija esté bien sino que la lucha es colectiva y es para todos claro porque o sea somos responsables de alguna manera de las infancias o sea de estas familias que estamos como queriendo empoderarles para responder a este sistema que es acosador que es el transodio el transodio es social o sea la mirada no es muda incomoda cuando nos juntamos grupalmente con las infancias preguntamos qué tipo de bullying reciben es un montón ¿no? la cantidad de respuestas o cuestiones que ¿cuándo es infancias de qué edad estás hablando? nosotros trabajamos de infancias de 4 años a 11 años puede haber alguna de 12 alguno de 12 pero porque está así como todavía no se agarró la pandemia y quedó así cada encuentro es muy planificado somos 8 personas dos que están a veces porque comparten otros espacios con adolescentes y 6 personas que estamos a full hay una persona que consultamos y no es de apoyo siempre que es tan necesario como Cristian y después somos otras 5 mentes con una coordinadora pensando y planificando todo el tiempo cómo erradicar el odio cómo construir una educación transpopular qué tienen las niñeces para enseñarnos y bueno y cómo generar confianza en esta sociedad que nos ha dañado tanto a mí me pasa que por ejemplo hablando del trabajo en infancias el trabajo con hermanos y también las oportunidades que tuve que pude compartir con el grupo de padres o poder compartir alguna actividad con niñeces y adolescentes es decir qué importante es cortar con este adultocentrismo con esta cosa de que te enseñan hablando específicamente de la educación y de los profesorados primero y principal no hay perspectiva de género segundo que no se respetan las leyes de ESI por ejemplo porque los profesores no conocen las leyes y tercero que sigue se sigue pensando en que el adulto es la fuente de conocimiento como que la niñez es lo apagado que el adulto es la luz que viene a iluminar esos conceptos viejos viejo viejo yo aplaudo a las maestras que tienen un poco de ganas de leer otra cosa porque en realidad o sea a estas personas les debe caer una información y aprenden y salen al aula pero hay algo que dice nuestra compañera Laura y me encanta que es que la cabeza piensa donde pisan los pies o te falta populismo de ir a barrios y a otros lugares a conocer otras infancias o solo te educaste en una caja porque cuando estás pisando esos lugares y ves que suceden un montón de cuestiones no podés no intervenir y estar preparada para responder y si no sabes anda y busca quizá el Estado no te dé la planificación que vos necesites pero necesites aprender por motus propio ser autodidacta a ver hay cuestión hay cosas de esto de identidad que hace muchos años atrás están escritas identidad diferente orientación hay países culturalmente que ni siquiera dividen esto que para nosotros es algo como nosotros podemos incluir el lenguaje inclusivo hay otras personas que eligen boicotear una publicación en vez de deslizar un dedo si no te gusta hay mucho odio hay muchas cosas que la gente no lo disimula y se nota que es odio pero no es por parte de ellos porque nosotros tenemos tantas ganas de construir y tantas ganas de hacer que el odio viene de afuera y los vamos a cometer y vamos a seguir así que su odio lo pueden seguir poniendo porque vamos a seguir si no nos va a parar nadie yo ya estoy segura y además o sea estamos más organizadas y organizados y organizades el colectivo está como generando nos dimos cuenta que en esta pandemia estamos generando cosas que están sentando base y eso es importante porque las devoluciones de cuestiones como por ejemplo hay una situación en donde una infancia la está pasando mal e interviene el grupo y de repente algo pasa y se revierte o sea eso es algo que no tiene precio que no tiene ninguna o sea yo me siento muy feliz por además que sea colectivo que podamos charlar a ver si estamos generando otra humanidad mejor como y si tenés decimivamos ¿no? como en quien confiamos nosotros confiamos en lo que estamos haciendo porque es responsable porque es colectivo y porque es conjunto entonces vamos a estar pensando y debatiendo todo el tiempo ¿no? sobre todo vamos a debatir que no al odio ni a todo lo que tiene que ver con el odio registramos milésimas detalles en donde se ve el odio en un comentario se ve el odio no tenemos que ver que el comentario es hiriente que si estamos haciendo una campaña sobre la ESI que digas ay esto no corresponde lo que no corresponde es que comentes porque si la campaña favorece a personas deja vivir a las personas como quieran vivir organizadamente y y no hagas o sea no vamos a luchar vamos a agruparnos y a y a convivir a generar por eso también creo que nuestros objetivos principales es cuidar la tierra fortalecernos ver cuál es nuestro arte a mí me encanta el papel o sea soy una apasionada de como payasa he desarrollado muchas herramientas que he sobrevivido en esta pandemia no en la pantalla imagínate Walter me encanta me encanta tenés TikTok también te fuiste adaptando hola la CL apareció la CL contame un poquito cómo se fue adaptando tu trabajo con las infancias en este contexto de pandemia no te quiero ver no quiero ver nunca más nada todo así era no quiero los zoom de la escuela no quiero a mi mamá no quiero a nadie todo era un estado de ¿y ahora? no y ahora cambiamos de rutina ahora es así ahora que sabemos que todavía no vamos a poder hacer nada y no nos queda otra que conectarnos no corporalmente que es lo que más deseamos porque un abrazo a veces cura tanto y odio decir odio decir odio y odio decir cura pero tengo voy a encontrar el reemplazo de estas palabras no usemos esas dos palabras te digo esas dos palabras no se van a nombrar pero es tan sanador un abrazo ¿no? o sea vos ves en el temple del cuerpo de la persona cuando viene a clases ¿qué pasó? ¿qué pasó el fin de semana? en sus ojos ves brillar ¿qué sucedió? ¿qué les pasó? los presentís ¿les ves? ¿les ves? los sentís hay algo que desde la vocación de maestres que tenemos que es del de la observación ¿cómo está sentado? si está apoyada si está mirando para otro lado todo la alegría el enojo estas cosas tan básicas el dibujo bueno cuando se manifiesta en el dibujo en lo verbal en la actuación y cuando esto tiene que ser acá en la pantalla es algo muy particular y nuevo para la humanidad el mundo o sea es algo y que no va a terminar entonces estoy tratando de amigarme con la dificultad tratando de amigarme con eso y tratando de empatizar porque además me enseñan si me saqué la cuenta de TikTok gracias a las infancias no me cuesta nada bueno pero ahí tenemos nuevamente lo importante que es escuchar las infancias ellos te van marcando el camino me acordaba también todo el hincapié que hacemos hablando de infancias y todo lo que tenemos que decir y criticar constructivamente a las escuelas es el primer lugar donde nuestras niñez que en realidad que todos se atravesamos y que obviamente nuestras niñezes están todo el tiempo y la cantidad de veces que van los mismos padres de la asociación civil infancias libres a llevar a la identidad de género que van a hablar con los docentes con los equipos de docentes y la cantidad de resistencias y las niñeces que piensan que infancias libres que nuestra asociación es una escuela de hecho es una escuela no formal pero importante todo el trabajo que se está haciendo sí que quiero aclarar que no es un club que venís a una clase pero vas y te vas no o sea la oportunidad de venir es una oportunidad de compromiso político compromiso responsable y esto o sea lo digo por experiencia entonces está está bueno y también creo que cualquier docente en cualquier escuela pública o privada tiene que abrir el debate de todas las identidades en el aula no tiene que ser un impedimento hablar de ESI oh tenemos que dar ESI en cualquier materia se puede dar ESI en cualquier situación se da ESI en realidad lo que está diciendo los especialistas es que en realidad no es que lo tienen que dar como materia sino que tienen que darlo en cualquier momento que suceda la situación lo que pasa es que los maestros no lo tienen claro te vienen a preguntar che ¿cómo hablas de cuando tenés que explicar de lo de los genitales? sí lo están padeciendo lo sabemos nuestras infancias resisten no disfrutan de la escuela no disfrutan de la escuela y si estamos o sea como maestres tratando de generar espacios en donde estas infancias se encuentren y sepan que hay un mundo mejor también deberían o sea no estar excluidas tendría que haber igualdad de oportunidades para todas las personas en realidad nosotros lo que estamos haciendo o sea es acompañando pero todos los lugares deberían ser amorosos acompañadores escuchadores en las escuelas se debería dar amor como materia estamos atravesados o sea está mal lo que se da nos debatimos tanto ¿no? ¿qué pasa con el arte? ¿qué pasa con por qué tanto matemática? ¿por qué tanto ciencias sociales? ¿tanto naturales y biología? ¿y por qué? ¿dónde queda el teatro? ¿dónde queda la música? ¿dónde quedan los sentimientos? ¿dónde queda la expresión corporal? no y aparte esta idea binaria biologicista del pen y la vagina y vamos a hacer mariposas y vamos a ver hablemos hablemos de imaginación porque yo vengo soy del 80 vengo de una escuela religiosa de mujeres solamente de toda mi vida y fue lo peor que me pasó me ataron las alas como a Maléfica le arrancan las alas en su momento y si mi mamá ves te vivo te agradezco hiciste lo mejor que pudiste pero cuando fui grande elegí qué podía hacer y así desde muy chica he estado actuando de varios lugares y conociendo la gente y de la gente aprendí culturas de la gente aprendí música música que no había escuchado de la gente aprendí a cuidarme también y agruparme porque me iban a ayudar de lo que me tenía que cuidar como por ejemplo ahora si tengo en un colectivo estoy esperando la parada voy a pedir la ayuda a la persona que tenga el pañuelo verde en la mochila seguramente si algo me va a pasar o voy a gritar y sé que es esa persona entonces cómo aprendimos colectivamente a cuidarnos y hablar porque nos dimos cuenta y te estoy hablando del 80 ahora que han pasado 40 años cómo cambió la educación cosas que o sea ahora no se harían pero se siguen haciendo o sea la discriminación es algo que sigue habiendo esta idea de normalizar esta idea biologicista esta esta cosa naturalista de que todo es natural y que es así y que lo importante es la familia y que los valores y que todo y hay ciertas instituciones que ya quedaron viejas hay ciertas instituciones que ya no van más y por suerte como vos viendo dijiste y voy a agregar una palabra que me encanta que es que somos manada si somos manada somos manada y hay otra frase que me encanta que es el más simple acto de amor es empatizar con lo que no entiendo no venimos a juzgar a criticar ni a interpretar nada venimos a escucharles tienen mucha información y no estamos exentos de que si quieren cambiar no vamos a escuchar el cambio estamos atentes para acompañar porque en el momento que quieran que quieran probar que quieran estar siempre queremos tratar de estar a ver cuando cuando has tenido temas en tu casa siempre cuando tenés que llamar a alguien llamás a la persona más cercana ¿no? y la verdad es que queremos ser esas personas que quieran llamar no las que digan no esta persona no pude confiar y cuántos maestros y maestras te cruzaste así que te sirvieron y cuántas personas me cruzo yo que tienen ahora 20 años y me dicen esto me pasó porque vos me dijiste esto entonces yo realmente hay veces que no sé lo que estoy haciendo cuando estoy haciendo algo entonces me tomo muy en serio el pensar antes de hablar el decir porque me devuelven personas con con un con algo que vivenciaron dentro de algún encuentro y es muy importante que demos lo mejor yo siempre marco también la mirada del otro si estamos trabajando con niñez adolescentes alumnos donde hay esta situación o esta relación asimétrica no importa siempre hay una mirada y la mirada nuestra y la mirada del otro siempre tiene que ser amorosa y siempre tiene que haber una escucha atenta y siempre tiene que haber esta cosa de que siempre me llevo algo bueno o malo pero algo me llevo y tratemos siempre de que lo que la gente la gente que se gusta con nosotros desea que realmente se lleve algo bueno si claro y que tenga un buen y el arte es un es un gran acompañador de momentos ¿no? o sea haciendo arte vos podés pasarla bien o también podés pasar un mal momento mi profesión antes de infancias antes de hace tres años estoy en la asociación civil infancias libres es ser payasa como les decía yo visité por suerte muchos países de muchas culturas y muchas situaciones vulnerables como guerras y realmente cuando te enfrentás al sufrimiento humano el arte es un gran acompañador vos podés hacer por ejemplo al trabajar con papel el papel es muy suave y todas las personas pueden levantar papel o jugar con papel ¿no? o sea yo elijo ese material porque estuve en situaciones como muy delicadas en el hospital ¿no? por ejemplo y en el hospital también a veces las personas se imaginan un edificio y qué sé yo y yo te cuento que es una tienda de campaña donde hay un montón de camas una al lado de la otra y yo tengo una valija que ni siquiera hay una pared entonces se empiezan a agrupar enfermeras sin personas y entonces es como que hay o sea vos te imaginás un hospital pero hay como carpas entonces siempre me adapté al escenario que había ¿no? y a la situación que había si no había lenguaje también lo mismo la escucha consciente es algo que es súper necesario como dice la persona que está escribiendo abajo desde el corazón y el amor no es algo que decimos abrazo Gonzalo no sé somos romántiques no, no somos romántiques el amor es compromiso el amor es compromiso el amor es responsable por eso hacemos tanto hincapié a esto ¿no? trabaja se trabaja colectivamente que el trabajo en infancia también marque esto combatiendo o poniéndose al amor romántico ¿no? que hay todos por amor todos por amor y el maltrato también el maltrato también es amor y no hay gente que no lo quiere reconocer el maltrato sí, sí, sí ayer me mandaron ay no es que tengo que mostrar mi peinado por favor mostrate exhibí tú no, por favor porque en en pandemia pero también tampoco vamos a estar sí la verdad que después de haber pasado como seis meses de videollamadas de videollamadas con las infancias tenemos como un trabajo de frecuencia positiva ¿no? donde trabaja toda la familia y donde se trabaja con la infancia en donde el acompañamiento es grupal y suceden las cosas de la manera que esperamos colectivamente ¿no? así que sí estamos resignificando el amor y iba a decir exactamente lo mismo sabés que te iba a contar que además de por ejemplo yo estar en el grupo de hermanes también amamos un grupo de masculinidades lo sé no sabés el laburo que estamos haciendo lo sé lo sé no, perdón, perdón sí voy a leer voy a aclarar lo que puse ahí cuando yo dije lo dije mal lo dijiste irónicamente sí el sí, sí que se justifica con amor un montón de actitudes negativas eso quise decir ¡Hola, pico del amor! ¡Ay, tócate un tema! ¡Por favor! ¡Ay, qué lindo! extraño tanto al grupo extraño tanto al grupo a ver tengo algo acá para decir que me parece que está bueno ¿no? estuve pensando mucho también en este momento de aislamiento y de estar acá si estamos preparados para esta construcción si estamos preparados para esta construcción ¿cómo poder acompañar esta construcción sin deconstruirnos? porque me hago soy abierta pero me falta pero vidas necesito un hacha en la cabeza o sea me vienen a decir cosas que no entiendo y me siento muy cis y lo soy además ¿cómo no influenciar? ¿cómo no inducir? ¿cómo no emitir opiniones? ¿cómo queremos que sean libres si no sabemos nosotros lo que es la libertad? la deconstrucción comienza conmigo misma y con mis miedos y con mis prejuicios mis inseguridades mis creencias y tenemos la capacidad para aprender de la niñez y esto es algo que estoy trabajando y que lo sigo trabajando y que lo voy a seguir trabajando y espero que en todas las casas lo trabajemos que es nuestra deconstrucción todos estos mandatos que tenemos que hacen que nublen y que no dejemos ser a esa infancia que quiere ser libre nada más sí me acordaba lo que hablábamos también acerca de que como todo el tiempo parece que tenemos esta vida prefabricada que tenemos un objetivo marcado no queremos salir de eso o la misma tradición te obliga y qué difícil es cortar estos mandatos porque además es como el capitalismo te engancha te comes una papa frita y te comes 10 claro no parás pero está todo preparado para que sea así en realidad o sea lo binario les conviene porque arman cosas así en fábrica como la industria la revolución industrial entonces no tienen que pensar le rompemos el sistema pero es tan obvio es tan simple tan simple el mandato y tan difícil y hay algo que admiro es el trabajo que los papás de infancias libres hacen a poder romper esos mandatos cada uno cada una de los que están ahí están trabajando deconstruyéndose armando y abrazando todas esas minicias y adolescencias desde mi espacio de hermanes cis vemos todo esto vemos este laburo vemos todo ese trabajo es impresionante lo que se hace es un trabajo que no lo hace el Estado es un trabajo que se hace en infancias y que cada vez nos damos cuenta que se necesita más de estos espacios los padres están haciendo un gran trabajo también reconociendo toda la historia y es increíble encontrarme con esos hombres yo la verdad es que es admiración por cómo están organizadas y sí hay que cuestionar todo también tenemos un grupo de feminidades que podemos generar también como pensar en qué estamos haciendo pensar en el mundo en proyectar la esperanza a mí me preocupa no cuándo vamos a salir sino cómo vamos a salir y lo manifiesto al grupo quiero generar alegría si bien como payasa esa es mi misión mi misión se fortalece día a día dentro de mi casa en todos estos días primero fortaleciéndome y queriendo mi parte negativa que todos tenemos sabemos que hoy en día podemos levantar la mano y decir a mí también me pasó y antes no levantábamos la mano nadie que hoy estamos acompañadas que existen las redes sociales bien utilizadas que estos medios de comunicación que nos conectan que que los tenemos los usemos bien para generar cosas positivas que si no te gusta correr el dedo pero que nos dejes crear estos encuentros posibles porque hay personas que quizá compartan esta realidad y también le haya matado a alguien y quieran encontrarse entonces no estamos hablando de estadísticas menores son muy importantes por eso la lucha es política porque necesitamos como derechos necesitamos leyes necesitamos que nos cuiden pero no la policía necesitamos que nos cuide la sociedad vos tu hermana mi papá el señor de enfrente el que os quiero hay que explicarles a todos esta empatía y darnos cuenta que no somos tan diferentes que nos atraviesan las mismas cosas para mí es un desafío total generar por ejemplo el discurso sobre las identidades en una mesa en una escena de personas desconocidas por ejemplo y me meto en esos lugares entonces vos decís ¿para qué? trabajaste todo el día y encima vos le preguntás a ver qué opinas de las personas trans bueno el debate es tremendo y me pasó en un montón de países también y recibí un montón de cuestiones loquísimas pero lo hago lo hago como ejercicio y deberíamos hacerlo para defender a las compañeras a los compañeros porque lo que está opinando la gente con la que te estás juntando es tremendo y es urgente ser otra humanidad es urgente o sea no podemos estar hablando de cómo se hace el arroz el arroz se hace de una manera como el huevo hasta cuando se termina el agua entonces a ver está matando a las personas además esto del COVID generó un montón de suicidios estamos hablando de una expectativa de vida de 35 años que no que no sube que no cambia y que tenemos un primer un primer censo que se hizo hace 10 años y tenemos otro censo hace poquito y tampoco cambió entonces ¿qué está pasando en esta sociedad? ¿qué está pasando con esta humanidad? que no que no cambia no podemos no podemos seguir hablando de cómo se hace el arroz necesitamos organizarnos colectivamente para ver qué vamos a hacer para cambiar estas cosas y urgente yo te escucho bien Walter acá dice Gonza que escúchame son menos cuarto ¿cuánto tiempo tenemos? tenemos 10 minutitos más ah perfecto tenemos tiempo tenemos tiempo no te preocupes perfecto muy bien bueno yo la verdad es que no tengo expectativas porque sin expectativas no hay desilusiones así que lo que estoy lo que estoy es cada vez más en eje tratando de estar bien en eje para estar bien observadora todo lo que más puedo porque está todo en una pantalla y me pueden armar una escenografía las infancias son muy 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 mentirosas ¿y sentís que cambiaste a lo largo de tu trabajo o de tu recorrido en infancias? sí claro claro me tocó decir que no en un montón de oportunidades a trabajos en donde tenía que decir todos y no quiero decir todos nunca más no puedo decir todos nunca más son todes se incluyen todas las identidades ¿y por qué todes? si acá somos vos y yo sí está bien acá entonces somos todos y todas pero en un grupo en donde hay quizá otras personas que pueden autopercibirse y le tengo que explicar amablemente y si tengo que respirar para volver a explicárselo y volver a explicarse y le voy a explicarse o lo voy a hacer porque es un ejercicio que como maestres tenemos que hacer porque van a aprender de vos o de cualquiera que tenga paciencia de poderle enseñar porque lo que queremos hacer es ir a prender fuego todo es lo que todos queremos que todo cambie pero ya obviamente no se puede estar dando no se puede estar dando el material de educación sexual integral no incluyendo varones con vulva o niñas con pene o sea no se puede no incorporar todos los cuerpos si siguen siendo binarios los cuerpos lo único que van a conseguir es que las infancias no se identifiquen se discriminen solas entonces estás generando una guerra social pequeña yo siempre me en septiembre el trabajo que hicimos en infancia fue con este mes de la educación hicimos una campaña gigante para bueno además de diciembre que también hicimos esta marcha sentada frente al ministerio de educación pero además de esto como estamos también trabajando el tema este de la es sino binaria de la escucha de la pluralidad de voces de que se escuche a los niños niñas y adolescentes y me gusta mucho también remarcar el trabajo colectivo que se hace en infancias que cada uno tiene su voz y la persona que entra cuando sale no es la misma vas a una jornada y es transformador todo mi primer acercamiento fue desde la docencia pensando que tenía un montón para aportar que de hecho lo hago pero decía también que como aprendí como desarmé tanto 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 que no yo no soy la misma persona que estuvo esas primeras jornadas y como toda esta perspectiva de género la podemos ir llevando para cambiar el mundo no sé si el mundo entero pero este microclima que siempre decimos por lo menos por lo menos escuchar la historia de nuestras amigas que ahora tienen 40 60 ponele yo conozco de 60 y que cuenten historias de sus infancias lindas felices ¿no? entonces estamos tratando de eso que es tan simple y tan complejo que otra persona pueda aceptar y hoy escuchaba también comentarios fuera de lugar ¿no? bueno no quiero hablar de cosas personales pero comentarios en el sistema de salud que hacen sobre los cuerpos que los chistes se analizan personas las ocurrencias los chistes los actos fallidos los sueños todo se analiza o sea no podemos hablar y jugar con una cosa o sea se ve la calidad de la persona o sea no hay comentarios que no al lugar no al lugar es mejor el Groucho Marx decía es mejor permanecer callado y parecer un idiota que abrir la boca y despertar toda duda entonces es importante es muy importante porque además podemos llegar a no discriminar si no decimos nada ojo que la mirada no es muda pero por lo menos o sea si no entendés no vayas con odio anda con amor ¿no? y hablando del sistema de salud vos estabas trabajando en algo re importante para el sistema de salud ay sí el sistema de salud es odioso es odioso en Rosario con un grupo muy hermoso de personas armamos una materia que se llama humanización hospitalaria esta materia es parte de la currícula y el primer año se anotaron como 92 personas en una materia lectiva y le contaba Walter cuando yo estudiaba había materia selectiva pero éramos 5 o 6 personas las que estábamos que era fenomenología corporalidad nadie decía humanización ¿quién se iban a anotar en medicina? vos te querés anotar en cirugía 1, 2, 8 no sé y sí había personas que nos preguntaban cómo cómo acompañar a alguien con amor o sea o cómo empatizar cómo o sea por qué si sentimos dolor no lo podemos expresar sí lo pueden expresar en realidad es cómo y en dónde pero lo pueden y entonces empezamos a hacer un montón de ejercicios que son personas ¿no? mi vecina son personas las que trabajan en el sistema de salud el sistema los corrompe y las corrompe porque les hace atender en 40 minutos una entrevista sin sentido para preguntarle solo lo que la medicación le va a querer dar y en realidad no es esa medicación las farmacológicas tienen todo el emporio los que nos quieren es enfermes nos quieren dar cosas para que el capitalismo siga entonces el sistema de salud es un estado de bienestar lo que tenemos que tratar es estar en compañía hay salud del Perú tenemos que estar en compañía con amigas con la naturaleza con el arte en lugares en donde nos sientamos bien nos enfermamos de pasarla mal y el sistema de salud no tiene nada que enseñarnos tampoco de eso porque no nos quiere ni la educación ni el sistema de salud iba a decir lo mismo son nuestros dos grandes ¿no? los que estamos combatiendo el sistema de salud y la educación la educación desde adentro educando a los docentes o reeducando informando en mi caso por ejemplo siempre hablando de ESI siempre hablando de la afectiva de género siempre hablando de la afectividad siempre hablando de respetar los derechos humanos siempre no y también diciendo bueno que no tiene que ser no tenemos que ser las disidencias al menos hablando de mí es una disidencia tener que venir a decir a decirles a los cis cómo se trata cómo se trata una persona trans o sea si no no tenés la empatía si no tenés mínimo un poquitito de sentido común para cómo tratar cómo tratar a una persona y no sé una perdería abrirte un ciber no sé sí 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 las maestras eso no hay maestras y los quiero o sea la maestra que se dedica y les importan las personas desde su aula y las que no que se pongan un ciber y todo bien te diste cuenta que diste 4, 5, 10 años clase y te estás quemada y no des más clases o por ejemplo no seas más enfermera si me vas a empujar y poner una carpeta arriba del cuerpo sin preguntarme cómo me llamo hola qué tal o sea qué somos pedí cambios de funciones pedí cambios de funciones qué te cuesta escúchame a mí me parece que esta charla es una charla hermosa que esta charla puede durar unas vacaciones querés que nos tomemos soñemos ojalá sí para soñar nos vamos a unas vacaciones nos puede durar un montón pero tenemos mirá que llegar al final bueno dale te parece pero bueno vamos al final sí pero mirá mientras yo te escucho dale yo voy a leer algo vos qué vas a hacer yo voy a hacer el final yo voy a hacer el final me encanta bueno yo voy a leer algo y vos vas a hacer algo con tus manos dale te gustaría que te ponga una música suavecita avísame si te tapa mucho la boca vamos a probar vamos a probar no todo está dicho estamos aprendiendo yo tengo acá los auriculares igual nos van a avisar en el chat no te preocupes obvio obvio a ver habla este texto se llama el deseo de existir y es escrito por la señora Gabriela Mancini cuando una persona tiene la oportunidad de pedir un deseo por su mente pasan tantas cosas hay quienes desean amor quienes desean salud y nos falta el que pide dinero y felicidad eterna creo que son pocos los que desean poder existir sin dañar a nadie son pocos los que desean ser iguales a los demás o por lo menos parecerse o que la diferencia no se note tanto están contados con los dedos de una mano los que desean que su cuerpo cambie o los que fantasean con que algún día todo estará en su sitio al despertar hay quienes nunca ven realizado su sueño y hay quienes exponen su propia vida con tal de cumplirlo sin pensar en lo que sucede hay quienes lo pierden todo por correr tras sus sentimientos e intentan ser felices con lo poquito que tienen muchos hacen cambios radicales en su aspecto físico para que concuerde con un poco con la percepción que tienen de sí mismos hay quienes desean ser uno más es duro convivir con un cuerpo que te marca como diferente y deseando lo imposible esperando un cambio un milagro a veces se necesita valor agachas y un sentimiento firme para hacer valer lo que uno desea Luana pudo soñar y desear una vida distinta a la que le esperaba por naturaleza entre comillas por naturaleza deseó muy fuerte y su deseo se cumplió tuvo el apoyo y el amor de su madre y su familia pero niños que no lo tienen hay gente que no llega a comprender deseen sueñen inténtenlo que nada los detenga estén dispuestos a luchar la lucha es buena y nada tiene valor si no cuesta aunque sea un poquito el deseo de ser prevalece ante todo uno puede ser lo que quiere y puede lograr lo que desee y con la fuerza que le da su corazón no hay error no hay equivocación si el sentimiento es puro y verdadero si ello depende que la cara se nos ilumine y que nuestra vida sea común a la de las demás siempre va a haber un alma que nos entienda que nos acompañe y que nos seque las lágrimas cuando todo se torne gris lo importante sería que fuera nuestra propia sangre la que nos la que nos abrace pero si no es así si perdemos familia y amigos en el camino no miremos atrás los ángeles que pueden aparecer suelen valorar aún más nuestro deseo de existir genial ¿sabes? pese a le queda como una capa o un poncho y se las estaba como perfeccionando con la cinta pero para que las personas que están viendo el vivo que hagan un print de pantalla estas son las instrucciones esas son todas las instrucciones estas son las instrucciones hacemos con papel personas de papel de una hoja de papel es una idea que hacemos porque si una hoja puede ser una persona una persona ¿qué puede ser? ¡un mundo! bueno con este mensaje nos vamos a despedir gracias fue hermoso hermoso ser uno mismo sí y la verdad es que une es libre cuando es lo que quiere ser así que dejen ser bueno hermoso mensaje gracias por esta charla Bani cuídense por favor no salgan de la casa en lo posible en lo posible y bueno y si quieren ir a visitar algún familiar porque se cuidaron y estuvieron así pueden salir ¡ah! le doy las normas de Alberto yo con marbijo y con los protocolos con los protocolos de sanidad que se recomiendan ¿nos vamos bailando? nos vamos bailando gracias a todos les abrazo sí lo vamos a dejar grabado gracias gracias gracias